La sed está de fiesta, se siente repique de tambores y bombos porque la muchacha va a festejar, un triunfo de su club. Celeta y negra en la casaca de mi cuadro, celeta y negra hoy canto para ti. Once muchachos que llevan en sus pechos, representando al esportivo chile. Yo los respeto, los aplaudo y los admiro, cuadro modesto que lucha con tesón. Que cuando bajan a la cancha por el tono, alma, coraje, en fe y mi corazón. Ya nuestra hinchada consecuente y muchanguera, en el estadio nos alienta con amor. En la derrota, en la victoria siempre unida, a mi saludo por este gran perdón. Celeta y negra en la casaca de mi cuadro, celeta y negra hoy canto para ti. Once muchachos que llevan en sus pechos, representando al esportivo chile. Yo los respeto, los aplaudo y los admiro, cuadro modesto que lucha con tesón. Que cuando bajan a la cancha por el tono, alma, coraje, en fe y mi corazón. Ya nuestra hinchada consecuente y muchanguera, en el estadio nos alienta con amor. En la derrota, en la victoria siempre unida, a mi saludo por este gran perdón. Un saludo por el tono entonces, nunca hicimos. Lararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Gracias.